¿Raúl Velasco ayudó a Pedro Infante a fingir su desaparición? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Así es amigos, así es, hablar de Pedro Infante al día de hoy sigue siendo un enigma, un verdadero misterio y es que cada día salen nuevos elementos, surgen nuevas teorías, nuevas ideas, nuevos aportes, nuevos testimonios en relación con una segunda vida de Pedro Infante. Así es amigo, amiga, si eres nuevo, nueva en la temática, déjame decirte que existe la teoría, la hipótesis muy controversial de que Pedro Infante no se fue en aquel 15 de abril de 1957, sino que continuó, continuó viviendo. Y al día de hoy muchas personas han salido a la luz a exponer estas ideas amigos, y muchos famosos han sido parte también de toda esta gran duda, de toda esta gran maraña de misterios en torno al ídolo de Guamuchil. Y el día de hoy vamos a ver la teoría que asegura que Raúl Velasco sabía de la existencia de Pedro Infante en una segunda etapa, que inclusive de alguna manera él ayudaría a Pedro Infante a fingir su muerte. Así es amigos, y es que como te digo, existen diferentes versiones en torno a lo que fue el ídolo de Guamuchil amigos. Se dice que este personaje, Pedro Infante fingió su muerte, es una de las teorías más manejadas actualmente, que se fingió su muerte para alejarse quizás del medio artístico, porque tal vez para no ser pues de alguna manera atacado o por estos personajes nefastos que señala estaban tras de él por líos de faldas, pero también se señala que en realidad pues fue levantado, fue obligado a desaparecer por la fuerza. Y existen muchas, muchas versiones amigos, inclusive la traición económica por parte de sus managers, se han manejado muchas, muchas cuestiones en torno a esta cuestión. Se ha dicho inclusive que estaba harto de la fama, que ya no quería más y como muchos famosos realmente pues se metió en este rollo de acabar con su personaje artístico para continuar en una etapa posterior viviendo ya en el anonimato. Pero lo más manejado hasta el momento es que se metió con la mujer de un importante político amigos y pues se ha dicho mucho de esto y que inclusive pues tenía por allí algunos problemas con narcotraficantes y ahí es donde aparece el nombre de Raúl Velasco en esta cuestión en el año 82 amigos cuando presentó a este personaje que puedes ver aquí en pantalla que se llama ni más ni menos que Cruz Infante que lo presentó en siempre en lo mismo, perdón, en siempre en domingo, lo presentó como el ídolo, como el hijo del ídolo de Guamuchil amigos. De hecho sus palabras fueron algo así como este artista es sui generis realmente. Yo recuerdo hace varios años que siendo periodista me tocó recibir cables de Venezuela donde decían que un artista mexicano había sido objeto de un recibimiento apoteótico, que la gente se había volcado a las calles para recibirlo y que había llenado el lugar donde se había presentado a reventar, que las mujeres desmayaban y no sé cuántas cosas. Era Pedro Infante que en paz descanse y hoy les traigo a un hijo de Pedro Infante y dicen que volvió a nacer. Cuando lo vean, cuando lo ven, su imagen, su figura, su sonrisa dicen volvió a nacer. Un aplauso para Cruz Infante amigos. Fueron las palabras en aquel momento de Raúl Velasco cuando presentó a este individuo, a este personaje que si tú lo ves, pues físicamente amigo, prácticamente casi estás viendo al gran Pedro Infante. Este personaje que llevaba por nombre artístico Cruz Infante y que se dice era uno de los hijos, pues de alguna manera no reconocidos de Pedro Infante amigos. Este muchacho se presentó en siempre en domingo, cantó y pues fue un momento bastante inolvidable para todos al ver a un presunto hijo de Pedro Infante, un supuesto hijo del actor de nosotros los pobres y dio la nota al revelar que su padre estaba vivo amigos. Posteriormente Cruz Infante empezó a manejar esta cuestión de que su padre estaba vivo y que había fingido su muerte y curiosamente amigos Cruz Infante, tiempo después de que empezara con este rollo de que su padre estaba vivo amigos, en el año 87 falleció dramáticamente en un accidente automovilístico que estuvo rodeado de muchos misterios, muchos amigos. No obstante, cuando ya dio la noticia en su programa dominical Raúl Velasco, se contradijo amigos, se contradijo en ese momento y ya no afirmó que era Cruz Infante el hijo de Pedro Infante, sino que dijo que Cruz no era hijo del inmortal, que solo se parecía mucho amigos, que solo se parecía mucho, y que no se puede negar que no era hijo de Pedro Infante en pocas palabras amigos, prácticamente lo negó. Entonces con estas contradicciones de Raúl Velasco surgió un gran misterio, porque se aseguró que el conductor desmintió el vínculo entre Cruz y Pedro, para que perdieran fuerza esas versiones en las que se aseguraba que el ídolo de Guamuchis seguía vivo, y de esta manera ayudar a su entrañable amigo, es decir a Pedro Infante, a continuar con su mentira, a continuar en el anonimato, a continuar en esa segunda vida. Pero también se dice que este conductor Raúl Velasco pudo haber actuado bajo las órdenes de alguna importante figura política, que evidentemente el programa Siempre Domingo era controlado por Televisa, y pues había economías de por medio, intereses políticos, el viejo, pues el PRI de ese momento, que era el que dominaba la esfera, todas las esferas, pero todo esto realmente nunca fue confirmado amigos, el polémico presentador Raúl Velasco se llevó el secreto a la tumba, ya que nunca jamás volvió a hablar del tema, y solo se limitó a hacer homenajes en diferentes ocasiones al legendario ídolo de México amigos, y pues tú sabes perfectamente en esta cuestión que existen varios investigadores que han aportado fotografías como esta excelentes, donde vemos a un Pedro Infante en una etapa posterior, a un Pedro Infante en un momento ya avanzado de su segunda vida. Entonces amigos, amigas, ¿será verdad que Raúl Velasco sabía de la existencia de Pedro Infante, y que una vez que vio que la cosa se puso difícil, cuando Cruz Infante fue desaparecido, bueno en extrañas circunstancias, su fallecimiento después de que empezara a hablar de su padre, y que Raúl Velasco entonces cambió ahora la versión, ya no dijo que era hijo de Pedro Infante, sino que se parecía, y eso era todo amigos, ¿crees que de alguna manera Raúl Velasco trataba de proteger el anonimato de Antonio Pedro amigos, del nuevo Pedro Infante, o Pedro Infante en su segunda etapa, que opinas al respecto? Y bueno, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas, pues yo me despido amigos, no sin antes recordarles que... el misterio está... a la vuelta de la esquina... suscríbanse... Bye!